Vamos a sacar toda esa energía, naturaleza de la persona que está acariciada solo por la cabecita y con los granitos hemos logrado. Muy buenos días señorita, en este bellísimo espacio, en este nuevo encuentro, en este bellísimo río. Vamos a dar una limpia de descarga de energía, pero vamos a revisar su energía con el péndulo para poder limpiar, para poder saber cuánto de energía está y así poder utilizar en la forma correcta los elementos también que tenemos para la limpia. La señorita está con una energía de 90, es una energía bastante buena, una energía muy bella, una energía que está tranquila, que está bastante bien. En este caso vamos solamente a limpiar alguna cosa de energía negativa, algo de energía que está empezando a molestar a la bellísima señorita. Vamos a utilizar energía negativa, energía negativa, tenemos una carga de 15, entonces es algo muy poquito, más bien solo vamos a armonizar, a quitar esa pequeña cantidad de energía negativa y vamos a armonizar su cuerpo ya. Vamos a utilizar piedritas de este mismo espacio, de este mismo río, ya que la pachamamita no se encuentra con todas sus cositas para poder limpiar, para poder deshacernos de cualquier cosa. Muy bien, vamos a limpiar, muy bien, vamos a limpiar, limpiamos toda esa energía negativa, vamos a limpiar muy, muy lindo, vamos a sacar toda esa energía y armonizar al mismo tiempo. Vamos a limpiar, vamos a limpiar, vamos a limpiar las piedritas, para sacar toda la energía negativa y encargar hacia la pachamamita, ya. Ahora con las mismas subimos, subimos toda la energía, muy bien, subimos hacia arriba, subimos. Muy bien, subimos. Muy bien, hasta la limpia de las piedritas, solitas tienen su propio sonido, su propio lenguaje de comunicarse con la persona y retirar toda la energía negativa, la energía mal. Muy bien, ya. Y lo devolvemos al mismo espacio. Muy bien, ya. Muy bien, ya. Vamos a limpiar también con este basto, que es de bambú y con semillitas muy de sanación. Sele. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Hemos dado una limpia muy perfecta! ¡Muy buena! para traslutar y así eliminar todas las malas vibras de la señora ¡Muy bien! ¡Gracias! ahora utilizando un aroma muy bueno muy lindo vamos a dar masaje y esta vez vamos a utilizar unas semillitas en envoltura en una tela muy delicada de algodón para así poder utilizar y tener contacto con la con la naturaleza del del ser humano la naturaleza de la persona que esta recibiendo miremos un poquito eso las semillitas dan suavemente su masaje porque tienen un poder curativo muy alto muy bien la señorita se ha relajado ahora vamos a dar el masajito por aquí por el cuello pasándolo con las semillitas vamos a relajar el pecho porque ahí llevamos penas dolor resentimiento angustia entonces lo relajamos muy bien ahora bien esto es relajamos muy lindo vamos a pegar una agachadita para relajar lo que es su parte de la columna eso aquí con los granitos hemos logrado que la señorita sienta que se relaja que se descontrastura y se libera de todo su estrés su carga de energía negativa ahora por supuesto que hay que sacar por las palmas de las manos todo lo que se viene recogiendo esto es ahora también aprovechamos como tenemos nuestras semillitas en las piernas también para liberar también para bajar todas esas contracturas todas esas cosas de las piernas muy bien muy bien Hemos logrado que la señorita se descontracture. Ahora lo hacemos con la manita un aflojamiento del pelo. Ahora bien, vamos a sacar unos soles. Y así terminamos con nuestro trabajo de limpia, de masaje. Bien, terminamos también sanándole, curándole a la señorita en este bello espacio, en este bello lugar donde el agua, la brisa nos acompaña. Donde la tierrita también se siente su energía muy natural. El espacio es un lugar muy bonito. Bien, hemos sacado los soles, hemos relajado. Ahora bien, vamos a armonizar con unas florcitas para que la señorita quede muy bien, quede con su energía muy linda, muy elegante. Vamos a pegar una acariciada solo por la cabecita y luego subimos la energía desde abajo. Estos le llaman el cartucho o también dicen las conchitas. Muy bien, vamos a dar una suave limpia por su carita. Floreciendo, armonizando, colocando la energía bien bonita. Es la forma de la curación, de la sanación de la naturaleza. Mientras florecemos, vamos a cantar, vamos a recitar y así queda muy linda nuestra energía. Cuando el Padre Sol sale por la mañana a calentar los mares y los ríos. Así también nosotros florecemos, así también todos floreceremos. Así también nosotros florecemos, así también todos floreceremos. Florecen los campos, florecen las flores, huéllale jaila, huéllale jaila. ¿Cómo se quedó mi señorita? Relajada. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Siéntale nomás a las florcitas. Respire profundo. Piense que usted quedó como esa bella flor, florecida. Muy bueno. Gracias. Los que creen, los que creen en la luz, los que creen, los que creen en la luz, los que creen, los que creen en la luz. Como las águilas, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Y volarán, no se desmayarán, y volarán, no se desmayarán. Así serán, así serán, por siempre y por siempre volarán. Madre, te siento bajo mis pies, oigo el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, oigo el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, oigo el latido. De tu corazón, madre, te siento bajo mis pies, oigo el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, oigo el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, oigo el latido de tu corazón. que ama a Dios, por eso yo canto, yo canto, aleluya, no puedo estar triste corazón que ama a Dios, no puedo estar triste corazón que ama a Cristo, no puedo estar triste corazón que ama a Dios, no puedo estar triste corazón que ama a Cristo, no puedo estar triste corazón que ama a Dios, Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Cierra mi cuerpo Sangre, agua, mi sangre Aire, mi aliento Juego, mi espíritu Cierra mi cuerpo Agua, mi sangre Aire, mi aliento Juego, mi espíritu Cierra mi cuerpo Agua, mi sangre Aire, mi aliento Juego, mi espíritu Cierra mi cuerpo Agua, mi sangre Aire, mi aliento Juego, mi espíritu Aire, mi espíritu